El equipo está dirigido tanto para pacientes como para fisioterapeutas. El uso es básicamente sencillo. Solamente consiste en colocar una pila doble adentro del equipo desenroscando la tapa superior. El equipo cuenta con 9 niveles de intensidad manipulados por el fisioterapeuta o el paciente. Para iniciar la técnica, tenemos que llevar la punta del lápiz hacia el punto de dolor o al punto del cuerpo que requiere el tratamiento. Para aplicarlo a otra persona, se tendrá que realizar con una mano la aplicación y con la otra se tendrá que hacer contacto de la parte más lista o próxima dependiendo la zona de aplicación. Esto para cerrar el círculo y que el paciente pueda percibir un estímulo relacionado al nivel de intensidad que se está utilizando. El tamaño, el peso y la portabilidad del equipo son algunas de las ventajas que permiten tratar problemas de la salud como tendinitis, parálisis facial y artritis. Este lápiz electroestimulador es ideal para fisioterapeutas que realizan sesiones a domicilio o para pacientes con problemas de salud que requieran este tipo de tratamientos que pueden hacerse ellos mismos en casa.